La energía atómica es fabulosa porque con una sola usina usted puede, durante miles de años, producir energía a un costo muy bajo. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta que los residuos tóxicos que quedaban, la radioactividad, es terriblemente mala. Si bien es fácil de producir la energía relativamente, relativamente es fácil porque hay que hacer una inversión que después aparece en el costo. Como le dije, toda la inversión que se genera aparece en el costo de la boleta. ¿Qué pasa con todo esto? La energía atómica, ¿cómo funciona un sistema de energía atómica? En realidad siempre funciona con la transformación de energía, como yo le dije. La energía se utiliza como un patrón, el watt o el kilowatt o el megavatio. Megavatios son millones de vatios. El kilowatt es un mil, mil vatios. En una casa común consume cinco kilowatt aproximadamente por día. Volviendo a la energía atómica. La energía atómica necesita estar cerca de un río porque hay que estar continuamente enfriándola. Porque todo lo que significa el mantenimiento del sistema tiene un alto costo por el peligro que genera. Tiene que estar permanentemente enfriándola. Y en realidad la energía atómica es calor. Volvemos otra vez a la transformación de energía de calor en energía eléctrica y la energía eléctrica después del mecánico. ¿Qué hacen? Calientan agua a alta presión. Esa agua vapora muy fuertemente. Produce el movimiento en turbinas de vapor. Que a su vez la turbina mueve un generador. Fíjese cómo va pasando la energía del calor de la fusión o del calor de los átomos. Que se produce la ruptura del átomo. Produce el calor. Y ese calor calienta agua. El agua mueve una turbina. La turbina genera un movimiento mecánico. El movimiento mecánico hace mover unos imanes o electroimanes dentro de un sistema que se llama generador. O una gran dinamo. Y de ahí produce la energía. Volvemos a eléctrica. Ahí están las distintas transformaciones de los procesos donde yo decía que la energía se transforma. Volviendo a la energía atómica. Tiene que estar cerca de un río. Porque si eso se descontrola. Se produce una explosión. Una terrible. Desparzamos de energía nuclear. Que es muy contaminante. Se mantiene durante años en las plantas, en el piso, en el ambiente. No se puede crear la vida en absoluto de ninguna forma. Eso es parecido a que si usted tiene un tanque de nafta. Le pone un fósforo y el tanque explota totalmente. Produce una explosión. Si usted lo va consumiendo de a poquito. El tanque se transforma en amigable. Y usted va sacando energía de a poquito. El problema es cuando usted saca la energía violentamente. Que eso se produce una explosión. En el caso de la energía atómica hay que estar enfriándola. Para que el reactor no levante temperatura en exceso. Y está continuamente monitoreado. Por gente y un grupo de técnicos. Y es un complejo sistema de control. Para evitar que eso se salga de sus riesgos. Pero aún así se hacen. Y acá en Argentina hay como tres energías. Hay tres usinas atómicas. En Córdoba, por ejemplo, hay una. Y están generando energía que a su vez se inyectan al mismo sistema interconectado de la electricidad. Siempre hay un enredo y una mezcla entre todos los tipos de energía. Y se transforma en electricidad porque es el sistema más fácil de transportar la electricidad. Después de una serie de años, el desecho nuclear que queda, hay que sacarlo y cambiárselo al sistema atómico. Pero ¿qué pasa? Cuando lo saca, eso sigue irradiando radioactividad que es perjudicial para la salud. Nos destruye los átomos internos de nuestras células. Y terminamos como derretidos por dentro. Se desunen nuestras células, se arruinan. Y nosotros dejamos ser un ser humano. El hígado deja de ser el hígado. El corazón deja de ser el corazón. Empiezan a arruinarse todos lados. Entonces, hay que evitar absolutamente todos esos desechos. Y se pone un sistema de plomo en cilindros muy grandes. Y se entierran o se buscan lugares para que nadie se arrime. Está bien, cuando usted tiene una usina, puede llegar a manejar esos residuos tóxicos. Pero cuando tiene miles y miles y todos los años está produciendo residuos y residuos y residuos. Por ejemplo, el problema se complica tanto que han dejado de producir usinas atómicas por ese motivo. Porque a la larga, si duran tanto los desechos, se van a ir acumulando y no va a haber dónde guardarlos. Y lo que vamos a hacer es contaminar a todos. Si nos estamos quejando por la contaminación del monóxido de carbono en la quema de combustibles fósiles, imagínese lo que sería la contaminación por radiación. No hay forma de bloquearla. Se hacen unos recipientes gigantes de plomo con una pared bien grande para que no haya ninguna escapatoria de la radiación. Sin embargo, aún así, hay hasta un metro de plomo creo que tienen las usinas. Usan plomo porque es el material que tiene las moléculas más cerradas, más apretadas. Entonces, la energía nuclear, si bien es buena, volvemos a tener un problema muy serio. ¡Gracias!